Artemio López, buenos días. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo anda la muchachada? Acá, tomando mate y delirando un poco. Setejando el día del niño, ¿eh? ¿Sabés por qué te molestaba? Yo leía que con el peronismo inaugural se acabaron los niños bastardos. Una de las primeras legislaciones que hicieron sobre la niñez fue que los niños naturales eran asumidos como... Bueno, la iglesia ahí intervino y no logró... Metió algún palito en la rueda, pero el concepto de niño bastardo que en realidad le aplicaba una evita, desapareció también con el peronismo inaugural. Así que, en homenaje a la niñez, va ese recordatorio. No es poco, ¿eh? Está bien que él habrá... No, bueno, después terminó esto como terminó. O sea, fue el primer paso en una evolución sistemática, pero ¿quién lo dio? Y bueno, evita. Y con el apoyo de Perón, ¿no? Bueno, Perón decía que a él no lo habían anotado hasta los dos años. Que habían sido dos años antes. Bueno, dicen que Evita, en el liberatorio de su padre, que no la reconoció, sufrió en carne propia la discriminación que la sociedad en ese momento tenía con los niños considerados naturales o, bueno, bastardos. Así que, a partir de ahí, Evita tomó la decisión de que eso se tenía que terminar y, bueno, se terminó. Eso fue extraordinario, ¿no? No, además Perón sacó la ley. Para mí fue una gran lección. Que sin pasión no hay responsabilidad. Porque acá se confunde mucho la ética de la responsabilidad con la pura claudicación. Tomando a un viejo sociólogo como Max Weber. Una cosa es claudicar, otra cosa es tener responsabilidad. Y sin pasión no hay nada. Eso lo dice Weber. Y Evita lo demostró. Si no hay un motor pasional, no pasa nada. Y además la mujer no tenía ningún derecho a nada. Era el ama de casa, nada más. Hasta que un día... Bueno, acordate que antes de eso vos veías los meetings, vos veías la foto de los actos políticos y no había mujeres. No, no había nadie. Hasta el 21 de agosto del 46, que se presenta la ley que presentó Evita en el Congreso, no había derecho para la mujer. Nada. Impresionante. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, Martín, nos fuimos un poco del tema. No, bueno, pero siempre es bueno hablar de la vida, ¿no? Y de los derechos y de lo que ha hecho el peronismo, que es tan importante. La verdad que el peronismo ha recorrido todos los aspectos de la vida, ¿no? Y ha generado siempre derechos, eso es lo que ha hecho. Y sacado injusticias, que eran eternas. Y con la aparición de Néstor se recargó y se empalmó nuevamente con su tradición inaugural, la de Perón y Eva. Pero bueno, así estamos hoy todavía en medio de esta disputa. Por el sentido del peronismo también, porque acá se está discutiendo. Inigo Rejón... Otras cosas, ¿no? Inigo Rejón un día me dijo, ¿por qué es tan famoso el Eternauta? Justo llegó en la época en que estaba el Eternauta Full, que los pibes de la cámpora lo pintaban en las calles. Y yo le digo, lo que pasa es que el Eternauta es una historia circular que termina antes de empezar. Y para nosotros significa, con Néstor, el retorno de Perón. Es que además lo que hizo Estergel en el Eternauta es contar lo que es la historia de la política en la Argentina. Y los manos son los gorilas. Sí, los sellos son los gorilas. Los sellos son los gorilas. Son los black rock. Los otros son los oligarcas. Artemio, como yo vi ayer una encuesta que mostraba que junto por el cambio y Milley se llevaban, qué sé, el 60% de la preferencia del electorado y que, en todo caso, en una general, Cristina estaba segunda, bastante puntos menos que junto por el cambio. ¿Esa es la sensación térmica de la relación de la sociedad que vos estás viendo? No, no, pero, bueno, las encuestas las tenés que situar. Vos sabés que abajo del prospecto de los análisis de la industria farmacéutica, hoy leía un trabajo sobre Weber, hay un pequeño párrafo que dice el autor no manifiesta conflictos de intereses. En el sentido de que no pertenece a ninguno de los, en el caso de los laboratorios, laboratorios beneficiados, en el caso de los análisis más... los ensayos, que no tiene interés particular en ninguna institución privada. Habría que agregarle a las encuestas ese tema de conflictos de intereses. Hay que ver quién la hace, en qué momento está situada. Yo, Martín, participé de discusiones en el año 2011, previo a las elecciones donde Cristina ganó por el 54% a 40 puntos del segundo, discusiones donde se esgrimían encuestas, pero meses antes de esa elección, diciendo que había balotaje. Por lo tanto, como yo sé cómo se hace en la salchicha de Viena, no voy a comer un pancho. Sí, la mezcla es terrible lo que hacen. Por eso. Hasta bofe le ponen. Dicen que no hay que ir a ver eso. Yo fui a filmar una fábrica de salchicha y me asombré de la mercadería que usaban. Carne abombada, que no iba a las carnicerías, lo usaban para hacer la salchicha. Es lo mismo que... Bueno, no sé más detalles porque yo lo digo. Es solo una figura. Sí, yo sigo comiendo pancho. Pero con eso te quiero decir que la encuesta, bueno, viste, no es una gran fuente de información, sobre todo en este periodo donde lo que está haciendo es instalando, obviamente, expectativas, candidatos. Falta mucho para la elección. Nadie puede saber en qué situación vamos a estar en 2023. Así que todo eso está bien, pero no le creo. Y nombraste a los laboratorios. Yo ayer fui a comprar mis medicamentos que tomo todos los meses. La doctora me da recetas por los tres meses y voy una vez cada tres meses a verla. El remedio que pago, el único que tengo que pagar, los otros me lo da el PAMI, valía el mes pasado 840 pesos. Ayer lo pagué 1793. Ah, sí. ¿Por qué aumentan de esa manera los laboratorios sin que nadie los controle? Bueno, porque se cartelizan. Tienen las cámaras que utilizan el mecanismo de cartelización para fijar precios. Además, este es un país donde a pesar de que tenemos ley de genérico, no se utiliza. Solo el 4% de los medicamentos es recetado bajo la ley de genéricos cuando en la media sudamericana es del 35. Eso obviamente bajaría los precios de manera contundente. Hay una cartelización, hay un lobby de los laboratorios de comunal. Una de las industrias que pocos se investigan, y habría que darle más prioridad porque involucra al conjunto de la población, es el comportamiento de los laboratorios. Bueno, ya Tombolini ahora lo dijo, que hizo una aparición inmediatamente a su asunción diciendo que ya habían pasado el 11% que habían acordado tres días atrás. No me acuerdo el número de laboratorios, pero más de 90 laboratorios estaban en situación ilegal. No sé si eran 90 laboratorios o eran 93 medicamentos. Pero bueno, es un lobby descomunal, de la industria farmacéutica en Argentina. Acordate que nosotros tuvimos lamentablemente, salvo, bueno, tuvimos el ejemplo de Oniatidia que se metió con los laboratorios y lo hicieron volar a Ilia y al conjunto del gobierno por ese solo hecho, que es una de las cuestiones más favorables de la gestión de Ilia que, todos sabemos, apareció con el peronismo proscripto. Bueno, por eso dejémoslo de lado. Entre nosotros ya lo sabemos eso. Pero él tomó la decisión de poner a un ministro de salud que intervino en el comportamiento de la industria farmacéutica. Lo tumbaron también por eso, no cabe ninguna duda. Nosotros tuvimos lamentablemente... Isabel también. Bueno, el peronismo en eso y su historia de Carrillo en adelante tuvieron, salvo la excepción de la ministra Ocaña, que hay que asumirlo como que fue parte, que solo veía problemas con las obras sociales. No sé si ustedes se acuerdan. El único problema que señalaba Ocaña es que había sobreprecios en las obras sociales. En los laboratorios, no sé, a menos que me esté equivocado. Pues si ustedes se encuentran una sola declaración, ya no hablo más por ningún medida. No hubo una sola declaración de la ministra. Y tuvimos grandes ministros. El caso de Ginés, que fue el que propició la ley de Genés. Lástima que no se usa. Horacio del Prado te quiere hacer una consulta. Hola, Horacio. Hola, hola, Artemio. Te escucho siempre en ese conversatorio con Toñeti y con Amado Boudou. Y siempre te sigo, ¿no? Entonces, me acuerdo, hay un libro sobre la clase media que hizo Ezequiel Adamoski, una historia de la clase media argentina, y hay otro que hiciste vos, que era algo así como nos fuimos al tacho, digamos, lo que nos auto-percibimos como clase media. Hoy, ¿cómo está hoy la cuestión con la clase media? Yo veo que todo el mundo le tira cohetes, votan mal, no saben, están en contra. ¿Vos cómo ves la clase media como árbitro de lo que pueda pasar electoralmente? Y el proceso de la clase media, me estaba escribiendo sobre el origen, la clase media tal cual la conocimos antes de la hecatombe neoliberal, era una construcción del peronismo inaugural. Los obreros, los trabajadores que el peronismo, digamos, empoderó, fueron la base de la clase media que los acompañó incluso hasta mediados de los años 70. La dictadura se encargó de poner fin a ese ciclo y obviamente durante la recuperación democrática el neoliberalismo hizo estragos para con la clase media. Nosotros teníamos con la muerte de Perón, en la muerte de Perón, una estructura social donde el 80% de la población transitaba los distintos segmentos de clase media, media baja, media, media plena, media alta, pero estaban dentro de los ingresos medios. Acordate que en el 76 antes del golpe, 75, con Isabel teníamos seis puntos de pobreza. Después de 25 años de neoliberalismo esos seis puntos se transformaron en 54. Teníamos tres puntos de desempleo, ellos lo transformaron en 24. Cuando asumió Néstor, estoy hablando, que fue el que interrumpió un cuarto de siglo neoliberal porque hay que asumir que el menemismo fue también moderado bajo ese paradigma. Así que a lo largo de esa decadencia de los indicadores sociales, había dos puntos de indigencia y Néstor asumió con casi el 28% de la población pasando hambre. Ese desastre neoliberal se llevó puesta a la clase media que de aquel 80% en la crisis del 2001 representaba apenas el 30% de la estructura social argentina. El resto había caído bajo la línea de pobreza. Hoy no estamos en esa situación pero no hemos recompuesto en términos de ingreso la estructura social que supimos tener durante los años 70 incluso con y lo digo particularmente con intensidad durante el gobierno Isabel. Cuando Isabel es expulsada del gobierno para militar los trabajadores participaban con el 47% en la renta. La segunda marca histórica después de la primera que tuvo el general Perón cuando también lo tumbaron en el 55% donde participaban con el 50%. En esa participación estaba la robustez de la clase media. Hoy está muy disminuida hay mucha clase media empobrecida sectores medios que pertenecían y que tienen una trayectoria de clase media pero vos ves que una vez que transpones los umbrares del hogar ves que efectivamente están en situación de pobreza y me parece que emprenderla con la clase media es más un signo de impotencia que digamos de ¿cómo te diría? de lucidez política. La clase media siempre cuando vos tenés capacidad de interpelar y producís políticas de integración social un sector importante responde. Hay otros que bueno tienen intervenciones de los aparatos ideológicos los medios que no los tenés con vos pero hacer un discurso estructuralmente anticlase media por el hecho de solo pertenecer a los sectores medios me parece un error. Hoy están en una situación muy comprometida un sector importante mira yo tengo información oficial desde hasta el primer trimestre del 2022 que la publicó el INDEC que es pública la pueden ver el salario el ingreso promedio de los hogares en Argentina con todos los perceptores de ingresos o sea total era a nivel nacional de 122 mil pesos y en ese momento la línea de pobreza era de 85 mil para 4 personas cuando sepamos los ingresos del segundo digamos el semestre del 2022 vamos a darnos cuenta que con una línea de pobreza hoy de 110 mil pesos vamos a tener un salario total a nivel nacional de ingresos de 140 mil 150 mil quiere decir que el 60% de los hogares está por abajo del valor de una línea de pobreza y ahí cae buena parte de la clase media de la que hablamos así que como está hoy la clase media y mal como está el conjunto de la sociedad argentina salvo los que ya sabemos se la llevan a raudar mira la Flaxo y no aburro más con datos hizo un análisis de lo que pasó entre dos con Cristina los trabajadores en la distribución funcional del ingreso que no es la misma medición que se hacía antes porque la dictadura la prohibió la medición esta que te decía de 47% y pero con 50 es otra medición se llama distribución funcional con Cristina participaban con el 51% los trabajadores hoy con el 43% una caída descomunal de 8 puntos eso sabés cuánto significó en términos de pérdida de participación 70 mil millones de dólares en el periodo 2016-2022 1.7 veces el préstamo del fondo monetario transfirieron los trabajadores a la cúpula que por supuesto la fuga pero de eso no se habla o sea nos parece que eso no hubiera sucedido ahí adentro de esa pérdida de participación tenés muchos hogares de clase media por eso estamos mal ¿y qué hacemos con los jubilados que los que ganan la mínima están en la línea de indigencia? y bueno esa es otra de las grandes deudas del gobierno por eso que la polémica por la suma fija incluso para los trabajadores pasivos es una polémica muy importante hay que levantar la base que dejó Macri Macri nos quitó el 20% del poder adquisitivo a salarios jubilaciones pensiones eso no pudo ser recuperado hay que tratar de discutir cómo hacer para levantar la base porque si vos no levantás la base toda actualización vas a ver a poco no te va a mover del piso donde estás metido a partir de la pérdida de poder lo que hizo Macri fue un un desastre en términos socioeconómicos fue el peor gobierno desde la recuperación democrática en cuanto a daño social dejá de lado la salida de la convertibilidad con De la Rúa que eso tampoco fue un gobierno eso fue como un tránsito ahora lo de Macri fue descomunal no pudimos recuperarlo y yo creo que esa es la discusión que hay que entre otras que hay que instalar recuperar en parte lo perdido durante el ciclo 2016 2019 pero vamos a ver está en discusiones Ricardo Plaza Hola quería hacerte una observación quizás lo mío coincide pero corrige un poco lo que vos estás diciendo sí viste que está subiendo mucho el empleo por lo menos hay cifras de que aumentó la ocupación de que aumentó el consumo de que aumentaron la ocupación industrial incluso las exportaciones hay una teoría bueno hay otro dato incluso que me tiraron anoche que en dos o tres lugares del Gran Buenos Aires cerraron los comedores los comedores sociales no sé en qué caso tampoco tengo una estadística firme realmente pero bueno hay una teoría de que hay una enorme economía en negro que no está visible que se produce en la negritud de la economía tradicional más el trabajo individual de changa etcétera ¿cómo lo ves a eso? no, comparto es decir mirá el ministro de economía dijo el otro día en el Consul of America que habíamos roto el piso del 7% de desempleo estábamos en 6.7 o sea que estamos con niveles de desempleo similares a los que teníamos cuando Cristina dejó el gobierno que era el 5.9 6 puntos ahora con 6 puntos de desempleo en el 2015 teníamos 20 puntos de pobreza hoy esos mismos 6.7 representan casi 40 puntos de pobreza ¿qué quiere decir eso? que hay actividad económica que hay generación de empleo lo que vos decías es real yo no sé lo de los comedores pero bueno vamos a suponer que pueda pasar pero lo que estamos viendo es que los niveles salariales que generan los nuevos puestos de trabajo son muy bajos o sea que tenemos un problema de generación de empleo robusta el que lo niegue miente estamos en una situación virtuosa en generación de empleo pero un empleo mucho empleo informal y el empleo formal que se crea tampoco remunera adecuadamente el otro día me llegó datos me llegaron datos oficiales sobre la estructura del empleo privado y el 30% de los salarios privados formales que se cobran están por abajo de la línea de pobreza del hogar del trabajador o sea que tenemos el fenómeno que ya lo lo han hablado mucho los medios de trabajador pobre trabajador que está cumpliendo un horario formal pero recibe ingresos por abajo de la línea de pobreza que vuelvo a insistir que hoy para cuatro personas es 110 mil pesos que son 140 mil pesos brutos ese salario está muy por arriba de la mitad digamos de la mediana del salario en la economía argentina por lo tanto lo que decimos es real y este señalamiento de que los salarios jubilaciones y pensiones son muy bajos también es real tenemos esa paradoja empleo en notable descenso el desempleo pero la cuestión salarial sigue estando como deuda para el gobierno peronista para cerrar y no ocuparte más tiempo Artemio nos encanta hablar contigo en el marco del aumento de las tarifas la nafta etcétera cuál es tu sensación térmica como compañero peronista en función del 2023 mira es difícil esa pregunta Martín porque falta tanto pero de todas maneras tenemos una no voy a hablar no voy a opinar voy a decir lo que pasó en el 2021 por las condiciones socioeconómicas nosotros llegamos en términos de salarios jubilaciones pensiones este remuneraciones en general tanto para trabajadores formales como informales jubilados y pensionados muy mal o sea llegamos en una situación muy crítica al 2021 medio incumpliendo por varios motivos la pandemia entre ellos ya no estoy diciendo que haya haya sido evolutivo lo que sí lo que pasó fue eso no logramos responder a las expectativas del 2019 entre además Martín Guzmán se mandó un ajuste de gasto importante en el año electoral cosa que no hizo ni Macri cuando vos analizás el 2017 Macri abrió el grifo Guzmán lo cerró más entonces nos hizo ir a las elecciones digamos muy despojados de la cuestión socioeconómica incumpliendo lo que habíamos hecho en 2019 ¿qué pasó ahí? se perdieron 4 millones 100 mil votos ahora yo acoto de esos 4 millones 100 mil votos ninguno fue a la oposición que también perdió votos junto por el cambio nadie votó se quedaron en la casa votaron en blanco votaron en alternativa pero no le dieron el voto a Macri porque todos sabemos lo que produjo en la matanza se perdieron un cuarto de millón de votos en 2021 ¿sabes cuánto recuperó junto con el cambio de ese cuarto de millón perdido 19 votos? nadie los votó por la cuestión socioeconómica perdimos 4 millones de votos por la cuestión socioeconómica lo vamos a recuperar si es que la mejoramos tarifas en aumento como vos me decís aumento de nafta lo que se prevé no contribuye a que ese objetivo se vaya a lograr pero bueno veremos como hace el gobierno para que yo creo que Sergio Massa es muy consciente de que eso es lo que pasó o sea tuvimos una performance socioeconómica mala esperemos que el gobierno compense de alguna manera lo que va a implicar el aumento de tarifas y otros componentes de la economía del hogar jubilaciones perdón jubilaciones alquileres medicamentos o sea tenemos un problema que resolver en términos socioeconómicos y el aumento de tarifas no no contribuye veremos la magnitud lo que estoy conociendo pero no no tiene dimensiones estadísticas lo que yo estoy viendo en términos de aumento de tarifas no es muy agradable o sea no parece ser un aumento fácilmente administrable por hogares que ya tienen como dijimos un ingreso muy disminuido Artemio muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por llamarme a disposición un saludo a todos ustedes muchachos chao hasta la próxima que tengas un feliz buen domingo buen buen domingo la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas que es la mejor